¡Bravo, bravo, bravo! Bandido. ¡Viva, bravo valuable! Gran. ¡No! ¡Bravo! ¡ילו al punta! ¡ilo al punta! ¡ilo al punta! Superhéroes, superhéroes, superhéroes. Y devuélvenle su cuello. ¡Ahora! Yo creo que eso es un problema. Aceptamos la parte del momento. ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Qué? Bueno, se va a volver. Bueno, escúchame. Yo sé que te llevan pichos todo esto. Yo sé que te llevan pichos todo esto. Pero lo único que acá es ese coche de tu madre. ¡Ahora! 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 Yo sé que yo regrese. Lo único que hice fue regresar por tu papá. ¡Ahora! Yo no quiero que regrese. ¿Qué? ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ahora! Ni quiero que regrese. Ni quiero que regrese. Estas volván. Ni quiero que regrese. Estas volván no se llegaron. ¡No! ¡No! No se llamaron el mejor palédo. Ni tú y seo estaban haciendo cualquier volván. Ni siquiera Maxi ya estaba a su nivel. Papi, yo me acuerdo clarito esos tres chibones de San Vicente que llegaban a entrenar con César. Cuando entrenaron en el parque, y los fue para ver como señores del pie se detrayado, y que los pasearon para que paguen su casualidad, el único que me respondió por ustedes, incluso cuando hicieron volvadas que no les gustaron a los viejos, fue su papá. Un papá. O no te acuerdo. Bueno, yo sé que dirías, que bueno, de azar, que si eso no es un plantecón, que vos sabés que yo soy un pentejo. Pero si hemos estado volvadas, bueno, para que esto vayan así bien. Bueno, que la gente le tenga respeto en la lucha libre, pero bueno, no lleguen a hacer volvadas a llenarse de la risa. Que vengan a haber mucha de verdad, bueno, no lleguen a un mes entrenando, bueno, no suben a la risa. Ustedes se sacaron la pierna a un juego de tiempo. Y ese es el concepto que quería César. Yo estoy para acá como si fuera un privilegiado. Porque estoy en medio de los cuatro mejores luchadores que jugaron acá en la actualidad. Me encanta la respuesta a ustedes. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero no lo sé, no lo sé. No lo sé, no lo sé. Pero no lo sé. No lo sé. Pero la única manera que este Show ha levantado su nivel. Y que la gente ha entendido claramente lo que es el respeto en la lucha libre de Peruvano. Junta a 40 años que nos quiera más ustedes que otros dos. Caballero, el respeto nunca lo hemos perdido. El respeto sigue desde el día uno. Hasta el día de hoy, cada uno hemos llegado a nuestro camino. Y eso lo hemos demostrado. El día van a morirse de espalda y peces. Así que, mira, Mancilla, Paco Junio y Cero, te amamos. ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver, sabros! ¡Bens우! ¡Bensú! ¡Bensú! ¡A ver, abragornos! ¡Bensú! cuatro meses entrenando con manchila, y nos dijisteis, ustedes, suban, y nos cagábamos de mierda. Cuando terminíamos en los campes de turno, de lejos, hoy es sapo, hoy es sapo. Siempre fuiste nuestra leyenda. He viajado a Chile, he viajado a Bolivia, me he viajado 8 veces en varias partes del mundo, y siempre he sacado las luchas adelante. ¿Te acuerdas que me decías? Hijo, básico, 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 lo básico es fundamental. No todos los luchadores manejan lo básico, hay que entrenar lo básico. Siempre, siempre, de verdad, de verdad. Pero que no puedo ser quien tú quieres que seas. Cada uno va cogiendo su propio destino, su propio camino, y cada uno lucha distinto. Pero eso no significa que no te respetemos, que no te recordarán. Y para serte sincero, César, tal vez no haces toda la lucha porque, en el fondo, no puedo aceptar que te quedes en el lugar. ¡Bien! 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 Bueno, me gustaría que en el último día, en el último día, se da con ustedes en el fin. ¡Eso, Luis! Otra cosa. ¡Eso, Luis! 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 ¡Bravo! 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 ¡A este hombre! ¡Te respeto por esta huevada! ¡Es tú! ¡Eres tú, Conapo! ¡No es todo el mundo! ¡Te lo muevo! ¡Vamos! 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 ¡Vas a tener! ¡Apocalipsis! ¡Perso, Paco y Junior! ¡En gladiadores! ¡Voy a acabar con tu carrera, imbécil! ¡Eso! ¡Eso era lo ú38 que queríamos a hacer todo el para... ¡Pantu, Señor! ...hébanse de tu hermanas ¡Pacopozo, recuerda! ¡Pacopozo! ¡M authentication que vaya ¡P搞ida la fila! ¡Recuerda! que yo soy el mío, no es tu ídolo, imbécil.